OASNU son las siglas de Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas. Somos una ONG, Organización No Gubernamental, apartidaria, pluralista, creada y dirigida por jóvenes. Y es lo que nos caracteriza de entre otras ONGs del país. Porque todos los que la componen tienen entre 18 y 30 años. Y realizan su actividad voluntaria dentro de OASNU en forma paralela a sus estudios o su trabajo. Es una organización que trabaja fundamentalmente con proyectos educativos y con intervenciones urbanas. Entendiendo a la educación como el motor para que las cosas cambien a largo plazo. Como para que los problemas de hoy sean solucionados. Hoy la solución perdure en el tiempo. Lo que se busca es fomentar la participación ciudadana, tanto de jóvenes como de adultos. Y promover desde nuestro ámbito el desarrollo humano. En Corrientes estamos trabajando desde enero del 2010. Pero la organización cuenta con 17 años de trabajo ininterrumpidos en 7 provincias. Además de Corrientes estamos en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, en Salta y en Rosario Santa Fe. La integramos 350 jóvenes. Somos la organización de jóvenes más grande de Argentina. El modelo de Naciones Unidas es el proyecto más grande que organiza OASNU. Consiste en un simulacro a modo de representación de los órganos que componen las Naciones Unidas. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Derechos Humanos. A los chicos de los colegios secundarios se los capacita durante 8 meses en diversas temáticas para que durante los 3 días que dura el modelo de Naciones Unidas defiendan la postura de su país, del país que les toca representar ante la comunidad internacional. El ejemplo que viene siempre a colación es que si me toca representar al Reino Unido y se está debatiendo la cuestión Malvinas, entonces yo voy a defender la postura que el Reino Unido tiene sobre las Islas Malvinas. Lo que se busca fundamentalmente es que los chicos estudien y sean conscientes de que solamente con preparación y con argumentos se puede debatir y que solamente es a través del debate y la búsqueda de consensos donde se puede, volviendo a lo que decía al principio, buscar una solución a largo plazo a los problemas que nos aquejan. En Corrientes, el tercer modelo de Naciones Unidas se va a realizar el 28, 29 y 30 de septiembre en el Hogar Escuela. Está destinado para chicos de los 3 últimos años del colegio secundario. Perfecto. De diversos colegios que ya están trabajando con nosotros. Gracias por ver el video.